No quiero darte solo un rato de mi tiempo Gracias, estamos muy bien, estamos aquí con calorcito Pero estamos con todas las ganas, con todo el entusiasmo De venir aquí a la Ciudad de México a promocionar Sí, no, es raro porque antes nunca usábamos bermudas en la Ciudad de México Y mira, ahora ya tenemos que venir de bermudas porque nos estamos cocinando Ya nos sentimos en un estilo californiano Oye, platícame acerca de tu música ¿Cuándo te decides iniciar en la música? Pues yo me decido Mira, platicaba Desde los 7 años mi mamá me llevaba a un restaurante ahí en Tijuana Que se llama La Vuelta Entonces ahí con mariachi mi mamá me decía Que iba con los músicos y les quitaba el micrófono para cantar Entonces ahí empecé a cantar con el mariachi sonidos de México Allá en Tijuana Desde los 7 años me dio por esta carrera Siento que yo nací así porque con las ganas de seguir en la música Dándole a México lo que en realidad debe de ser Claro, y un poco también parte de la cultura popular mexicana Que siempre ha sido como eso, ¿no? La parte musical y sobre todo pues empezar con eso O sea, el mariachi es como complicado de repente Pero quien le gusta acaba enamorándose de ellos, ¿no? Sí, la verdad que el mariachi es algo pues típico De nuestro país, México Y algo muy único Y empiezas a los 7 años Y después, ¿cómo empiezas en tu manera profesional? ¿En qué momento decides ya ahora sí dedicarte al 100% a la música? Sí, yo nunca tuve escuela Nunca tuve escuela, siempre fue pura práctica Fue pura práctica lo que yo empecé Muy empírico Desde los 7 años A ver, aquí hay un tatatá, vamos a darle, ¿no? Sí, así yo empecé como los toros descarreados Pero profesionalmente así empecé en el 2015 En el 2015 un reality que llegó de Mexicali De una producción de Omar Landa Llegó a Tijuana y ahí fui a hacer un casting Y quedé y gané Ah, mira, ¿con qué canción? Con El Triste Ah, mira, uy Y es icónica esa canción ¿Has visto la del 76, 77, no? Me inspiré mucho en esa versión Me inspiré mucho Aprendí mucho de él Miré muchas veces ese video para No para imitarlo Pero para sacar algo, pues, similar Claro, ¿no? Y aparte, imagínate Era un reality en realidad de esa época Sí Porque sí era como medio en vivo la Oti Tal cual Totalmente en vivo Y sí es como muy impresionante Ahora, de ahí participas en este como reality En este concurso ¿Y qué sigue? Grabo mi primer disco en el 2016 Que se llama No te puedo arrancar de mí Trae seis canciones inéditas Y seis canciones covers Entre ellos venía Marco Antonio Solís Luis Miguel Alejandro Fernández Todo eso Entonces, y de ahí empecé A echarle todos los kilos Empezamos a promocionar esa canción Le fue muy bien No como a esta Que le está yendo mucho mejor Claro, claro Este, y empecé a abrir conciertos Empecé a tocar en muchísimos lugares en Tijuana Yo pienso que casi en todos los lugares de Tijuana Ahí empezamos a sonar y a tocar puertas Hasta ahorita como hasta ahorita Y aparte es complicado también, o sea, Tijuana, ¿no? O sea, porque está demasiado cerca O sea, está pegada a Estados Unidos Y es como complicado el público allá O sea, porque son muy exigentes O sea, lo que me refiero es que Están tan acostumbrados Al primer mundo de Estados Unidos Claro Que cuando tú estás de este lado Así de, o sea, le tienes que pegar Porque si no, no pegas, ¿no? Sí, la verdad que sí hay que buscarle La gente es muy exigente O sea, un par de veces por ahí en Tijuana Y sobre todo cubriendo algunos conciertos y festivales Y la gente sí te exige O sea, si no le pegas Hasta afuera Ahí te bajan a hielazos Casi, casi, ¿no? Así es Y lo has logrado muy bien Sí, la verdad que me siento privilegiado Me siento, ¿cómo te puedo decir? Lleno de todo lo que estoy haciendo Claro Ahora, ¿qué sigue con tu carrera? Estás ahorita con un sencillo ¿Qué sencillo estás lanzando? Estamos lanzando un sencillo Y no te puedo arrancar de mi Composición de Genaro Gagiola Papá de Yuridia Que nos hizo el favor de regalarnos esta canción Y pues ya estamos grabando Nuevas canciones Porque vamos a seguir con esto Ya no hay que parar Claro Bueno, nos paró la pandemia un poquito, ¿no? Sí ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Viste Netflix? ¿Viste películas? Aparte Aparte de todo eso Aprendiste a cocinar Mira, yo tengo un gusto por cocinar desde niño Ah, mira, mira No es por nada Pero pues yo cocino súper Fíjate que hay varios músicos que he entrevistado Que a todo el mundo le salió su segundo arte Y es el arte culinario Entonces ¿Cuál es tu especialidad? Digo, ya que estamos en el Mi especialidad es el mole Los chiles rellenos ¿Mole poblano o mole oaxaqueño? Mole poblano ¿Sí? Ah, mira, muy bien El mole rojo, ¿no? Sí Exacto, muy bien Y entonces la pandemia ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste también componiendo? ¿Haciendo también actividades? Pues mira, sí había uno que otro evento Pero no era al 100% Me dediqué a las ventas Empecé a vender hacia pasteles Hice cojines De las épocas Este Vendí muchísimas cosas Vendí muchísimas cosas Y pues para sacar Porque no había O sea, le entraste también como Sí Como a otro tipo de arte Sí Le entré a las ventas Le entré a las ventas Este Y pues vendía Vendía muchísimas cosas Vendía artículos De varias De varias líneas Domésticas Y Me fue muy bien Ah, pues me fue muy bien Eres bueno para las ventas Obviamente Entonces obviamente Ahorita estás vendiendo ya tu música Sí Que también estás haciendo Como una buena mancuerna Y bueno ¿Compusiste algo? O Durante ese periodo también O sea Tus canciones son de composición tuya O De otro compositor ¿Tú las interpretas? No, fíjate que yo Casi no soy así de componer Sí Tengo una que otra Este Que sí me acuerdo Por ahí así Poquito se me viene a la mente Pero así de que yo componga La verdad casi no Claro O sea, tú interpretas más bien Ok Y entonces las interpretaciones De esta nueva canción ¿De quién son? La nueva canción esta es de Papá Yuridia Genaro Bajevo Ok, exacto Exacto Y ahí viene ya todo el desarrollo De esta nueva canción Claro Ahora, ¿qué viene a futuro? ¿Pienes presentaciones? ¿El disco? ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Están en plataformas físicas? Sí, están en plataformas digitales ¿Perdón, digitales? ¿Va a estar en físico? ¿Va a estar en vinil? Pues en físico ¿Será? ¿En físico? Sí, yo pienso que sí Todavía Si tenemos un coche viejito Pues todavía tienes Claro O sea, a alguien que le gusta el CD O sea, por ahí Mira, mi coche Es de 2016, creo Y le aprietas Y sí, de repente Descubrí que tenía un CD Ándale O sea, trae una pantalla ahí Pero de repente le apreté Y se abrió y dije Ah, mira Sí puedo escuchar CDs Entonces soy fan De que me den CDs Porque los puedo ir escuchando Pues te pregunto Que para la próxima que venga Te voy a traer un disco Ah, no, bueno Para que lo pongas en tu carro verde No, pues déjate uno a la otra Que venga Mándamelo aquí con el toque Ah, dale Te lo voy a mandar con él No, no estoy esperando a que me venga Porque si no, imagínate Desde Tijuana que regreses para acá Va a ser complicado Pero bueno Ya me lo mandas por acá Exacto Por ir escuchando Porque de repente Si es bueno Uno se deja todas las plataformas O deja todo A las plataformas digitales Y si no tienes conexión Me ha pasado Que hemos estado En carretera De repente Y así Oh, ya tenemos conexión Y ahora El Spotify Gracias porque ya no conectó Se me olvidó descargar La, la Pues como el ¿Quién sabe cómo se llama Esta? Just V No, no, no El Spotify Tiene una cosa Que descargas tu música antes Que si no tienes conexión Lo puedes seguir escuchando Pero Lo tienes que estar actualizando Y exacto Tienes que estar actualizando Pero imagínate que tienes 55 mil canciones ¿No? Entonces de aquí a que se acaba De actualizar Como ese chipsito No es un chip O sea, diole un chip Porque no sé Se me ocurre Pero, pero es como Un programita Que se baja en el teléfono Y, y ya si no tienes conexión Ya puedes estar escuchando música Claro Bueno, que casi nunca nadie lo hace Porque todo el mundo Tiene conexión Pero En caso de Si de repente estás en carretera Y estás en tierra de nadie ¿No? O de repente te vas por ahí Con los cuates Y pierdes conexión Entonces ¿Cómo la vas a hacer? Exacto No tienes toda la razón Tenemos que sacar La parte física Ahora yo tengo una teoría Que si de repente El mundo se acaba Y el internet O al tío Spotify O al tío iTunes Se le ocurre bajar el switch ¿Qué va a pasar con la música? Adiós Exacto Por eso mira Tenemos estos de backup Por lo menos vamos a escuchar El disco de Timbiriche ¿No? O por lo menos Eso nos alcanza Como para media canción ¿No? En loop o algo así Ya ves Alex Hay que sacar Exacto Entonces Hay que pensar un poquito También como Esa es una teoría Que puede haber Una conspiración No sé Por ahí una vez Vi una película En donde ¿Qué pasa si bajan En el internet? ¿No? Y entonces Regresamos como a la A la historia De la parhistoria musical ¿No? Entonces yo sí tengo Mi colección de discos Tengo anaqueles llenos Y llenos y llenos De discos Donde sí les digo Oigan por favor Tráiganme el disco Porque si un día Se me acaba el mundo Y se acaba el internet Y nos bajan el switch Pasó No sé si supiste Hace unos 8 o 9 años Más o menos Donde estaban los masters De todo Universal Se quemó la bodega Donde estaban los masters Imagínate El master de Nirvana El master de No sé O sea Creo que hasta De los Beatles Por ahí también Se quemaron ¿No? Y no había No había manera De recuperarlo ¿No? Entonces sería Absolutamente lo mismo Que si bajaran el switch Y no hubiera discos físicos Entonces Exacto Por lo menos Uno le mete mano Ahí al aparatito Y lo echas a andar Exacto Es como un bocho Le metes mano Y ya lo echas a andar Oye Entonces Presentaciones ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué viene para ti En este Medio corto Plazo De aquí a fin de año? Pues andamos ahorita Con la gira De la promo Andamos con la gira Hay presentaciones en Tijuana Hay muchas presentaciones Todavía O sea que tenemos Vuelo en Tijuana Sí Aparte está bien barato Ir a Tijuana ¿Ya ves? ¿No? Mil pesitos Acabo de ver unos vuelos Mil pesitos Y dije Uy En una de esas Me ando yendo Entonces Dile a Alex Que Alex anda desesperado Por unos vuelos Ahorita te voy a pasar Los tips Para los vuelos Agarramos Acabo de regresar de Tijuana Fui a Cochela Fui especial de Cochela Y agarré un vuelo Muy muy barato La verdad Lo caro es el Tua Pero ahí afuera Tú sí nos agarramos Pero todos vanidad Pero tenemos una buena oportunidad Ya saben Haganos un vuelo barato Váyanse a Tijuana Y dinos algunos lugares Para la gente Que nos está viendo Tijuana también Pues mira Tengo eventos privados Gracias a Dios En estos dos próximos meses Y me presento En un lugar que se llama Punto 15 Allá en la Colonia Libertad En la calle 15 Ahí estoy Todos los viernes Y todos los sábados Ahí está De 5 a 10 Ah está increíble Redes sociales ¿Cómo te podemos encontrar Miguel Sanzu En todas las redes Miguel Sanzu Perfecto Y el disco físico Sí ya A ver manager Por favor Sí ya lo vamos a hacer ¿Cuándo vamos a tener? Si no hablamos A la gente aquí De la Plaza de la Tecnología Todavía tiene esas máquinas Para Un sticker Y vámonos Y vámonos No Próximamente Ya lo vamos a hacer Ok Perfecto Entonces Ya está tu música En todas las plataformas Antes de que nos bajen El switch Todavía lo podemos encontrar Hay que darle click Por favor Una manera de cómo Apoyar a todos los músicos Es obviamente Darle un clickleo Son sentaditos Pero Algo es algo Y ayudas justamente A este regreso De la pandemia Porque fue la última industria Que acabó Despuntando Como tú bien lo hiciste Hubo que dedicarse A otro tipo de cosas Otro tipo de actividades Pero Al final de cuentas Eres una apasionada De la música Y qué bueno Que estás regresando A eso Y queremos verte también Cuando vengas aquí A la Ciudad de México Nos avises inmediatamente Puedes A Ricardo Que nos eche un grito Para ver dónde vas a presentar Para ir a ver Si no podemos irte a Tijuana Te vamos a ver acá Y vengas a darte Unas cuantas Unas buenas cancioncitas Acá en la Ciudad de México Claro que sí Con todo el favor Muchísimas gracias No al contrario Nada más que quieras decir A la audiencia Aquí de Grita Radio Pues nada más Que nos apoyen Que no dejen de apoyar La música romántica Las baladas Muchísimas gracias A mi manager Alex A ustedes por el espacio Y que busquen mi canción Te traes de un ala Oye cántanos tantito Que pedo Órale Claro que sí Yo te acompaño aquí Con el Andale Sáquete la guitarra La guitarra se nos rompió Una cuerda No de luego Ya está No entonces no va a sonar igual La miraza La acabamos de traer Nos van a afinar La próxima vez que vengas Ya te la dejamos aquí afinada Perfectísimo Pero esta otra es guitarra eléctrica También hay que afinarla Entonces este Somos unos afinados De la música Pero nos encanta Entonces somos muy cansados Pero Ustedes son los mejores Este afinados Así es que échatela Porque Claro que sí Échate un pedacito Esto que dice Me traes de un ala Espero la busquen ahí En las redes sociales Que me traes de un ala Que te adueñaste de mí Que desde ese tiempo Soy el hombre más feliz Que le pido al cielo Y que le ruego Que te quedes junto a mí ¡Ájale! ¡Eso! Pues mira Ahora que acabo de pasar El 10 de mayo Si no llevaron serenata Pues todavía es buena hora De llevar serenata Así es que te lo pueden dedicar Pueden dedicar estas canciones Y si no Pues a la novia Al novio Al este ¿Cómo se dice? También se vale También se vale Al amante ¿Verdad? A la amante Sí No, no, no A quien sea O al amigo Claro Si es tu muy cuate O si es tu muy amiga Pues también vale la pena Dedicarla a cualquier canción Y después de unos cuantos drinks Uy, ahí te encargo Siempre estas canciones Pegan en ese momento Y nos llegan al corazón Oye, pues qué gusto Haberte tenido aquí Con nosotros Y esperemos que regreses pronto Por favor en tus redes sociales Compártenos toda la información Que tengas Para que nosotros a su vez La podamos recomparir A toda nuestra audiencia Y obviamente pues haga más grande La bola de nieve Que estás haciendo con tu música Y esperamos el disco físico Ah, ya nos comprometió Ya, ya se comprometió Ya quiero traerlo en mi CD Ya quiero esperar Así, mira Ponerle ahí Te lo vamos a mandar Alex En esta semana Si Dios quiere Por supuesto Claro que sí Y mira, el fin de semana Me voy a ir a ¿A dónde vamos? A Orizaba Vamos a Orizaba Entonces necesitamos música Nueva para estar escuchando Ah, bueno Ya está Ya dijiste Yo te la mando Sale pues Comprometido Oye, pues muchas gracias Un aplauso muy grande Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que está aquí con nosotros Y bueno, pues estamos contentos No se vayan Seguimos con más Tenemos otra entrevista En unos 5 minutitos Regresamos